Música Amigos de Zona Franca, buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Reporteros del informativo Ágora entregaron a Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya, un posicionamiento sobre los hechos de abuso de autoridad sufridos por policías. De ahí que reprobó enérgicamente la actuación y el alcalde se comprometió a generar protocolos de atención. Javier Mendoza reconoció que es urgente reforzar la capacitación de los elementos para que se apeguen al respeto a los derechos humanos y protección de los periodistas en el desempeño de su labor. El alcalde dijo que en su administración se garantizará la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de trabajo en la noble labor de informar. Además que derivado de los hechos, se abrió el expediente de investigación SSC-AI-PA-79-2022. Con el regreso a clases presenciales al 100%, las papelerías en Guanajuato esperan un incremento en sus ventas de hasta el 80%. Así lo estimó Francisco Juan Pablo Becerra Alcasio, presidente del Comité Organizador de la Feria de Regreso a Clases 2022 y representante de papelerías en la Cámara Nacional del Comercio, quien detalló que en los años 2020 y 2021 fueron fatales para su sector, pues se habían reportado ventas del 30 al 60%. Rosa Samanta Luna Sosa, de 20 años de edad, fue vista por última vez el pasado 7 de julio cuando salió de su casa en la ciudad de Morelia, Michoacán. Tres días después, fue encontrada sin vida en una carretera de Silao, Guanajuato, pero su familia recibió el aviso 35 días más tarde. Los familiares recordaron que Samanta salió el 7 de julio rumbo a su trabajo. Sin embargo, horas después no supieron nada de su paradero, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La madre de la joven refirió que la última ubicación del teléfono celular de Samanta había sido en Guanajuato. Con esa información, familiares solicitaron a las autoridades de Michoacán que trabajaran en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato. Quédense pendiente de todo nuestro contenido e información a través de nuestras redes sociales o en nuestro sitio web sonafranca.mx y más tarde vean el bloque informativo que les preparaba Bania Jaramillo.